No creo en navidades y a las noches de paz La verdad es un sol a la libertad y a la libertad Hoy no reconoce mi razón y eso es una verdad Hoy no entiendo como razón, pero me caí mal A la fiesta nací del consabio, a la cebolla es lo que aún sabía Que hacer tu cuerpo es de luna perfecto Para que yo sepa lo que vas a hacer Como noches de vallas, como noches de sal La verdad es no tan irreales, como la realidad Hoy no reconoce mi razón, pero me caí mal Y a la libertad 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 Hoy no quiero enfrentar corazones Y a este juicio más feo de Dios Que Dios nos hace para ti Y ahora por el día de hoy Gracias por ver el video